Nelson Milicay, viajaron rumbo a La Plata y una prueba de jugadores que en verdad terminó siendo un sueño para ustedes. Sí, la verdad que un sueño más que para nosotros, para los pibes. Pudimos viajar a Estudiantes de La Plata, que vino a hacer una prueba acá en el Polideportivo y seleccionó chicos de nuestro club, que por suerte anduvieron muy bien, con resultados óptimos, porque quedaron seleccionados para ser parte del club de La Plata. Bueno, vamos a develar los nombres. ¿Quiénes son los que viajaron rumbo a La Plata y ya son jugadores de Estudiantes? Y bueno, es categoría 2004, está Ramiro Vargas y dos chicos de categoría 2005, Carlos Otazú y Tiziano San Martino. El número 5 juega muy bien en la pelota, lo tenemos filmado en imágenes, la pisa muy bien, tiene un gran panorama de juego. ¿Hay futuro acá en el semillero local? Sí, 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 es lo que siempre remarco. Sí, primero, sí, juega mucho. Ramiro, por suerte, juega bastante bien, entiende muy bien el fútbol y bueno, es lo que vio la gente de La Plata y con dos entrenamientos, dos días seguidos, ya quedaron conformes con el rendimiento de él y bueno, lo sumaron a sus filas. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Los chicos van a tener que viajar a La Plata mucho más seguido? Sí, sí, van a comenzar a viajar seguido cada 15 días, la idea es que se vayan acostumbrando a lo que es el country de La Plata, a los entrenamientos, a los compañeros, pero sin dejar el lugar de origen, o sea que va a ser paulatinamente. Ahora el lunes 29 viajamos ya para firmar contrato los tres chicos, para pasar ya oficialmente a ser jugadores de Estudiantes de La Plata. ¿También tienen un jugador que fue preseleccionado por Lanús? Sí, sí, es más, Nico Díaz, el goleador de la categoría 2004, goleador también de la liga en esa categoría, también fue seleccionado para Lanús, él ya estaba viviendo, se quedó ya en Lanús, porque le quieren hacer un seguimiento más exhaustivo, como el año que viene ya va a ser novena, ya pasa a ser a la carrera intensiva o a la carrera que digamos ya arranca su carrera de futbolista. Entonces el año está muy interesado y bueno, coordinó con los papás y bueno con el club para que ya se quedara allá. Hay buen fútbol en la región, no así en la liga de Madrid ganó que tienen sus altibajos, pero el semillero local está muy fuerte. Sí, el tema de la liga sí tiene sus altibajos, como vemos, pero el semillero en general es bueno, en general lo que es la región hay bastante chicos. Con decirte que junto con nosotros, con los chicos que fue seleccionado por Estudiantes de La Plata, también hay chicos del León de Madariaga y de Juventud de Madariaga, hay un par de chicos y sé que también en GESEL hay buenos valores como para también hacer sus pruebas en los clubes de AFA. No es casualidad tampoco que en este momento esté desarrollándose la actividad del futsal, ¿no? Detrás nuestro los chicos no solamente juegan en cancha grande, sino que aprenden habilidades en espacios reducidos. Sí, sí, por suerte sumamos, el club sumó el futsal infantil, donde nosotros optamos por que juegue los mismos chicos, como tenemos un plantel muy amplio, tratar de que, bueno, mechar en lo que es el futsal con la cancha de once, futboliga, para que, bueno, para que sumarle como un entrenamiento más y un incentivo más a los nenes. Hoy por hoy estamos entrenando todos los días de la semana, más la competencia que es sábado o domingo, como nos toca la liga, y cuando arranca el torneo de futsal, le sumaríamos una actividad más.